La necesidad de ahorro, la fiebre de las rebajas y otras imprudencias que están investigándose crearon el caos y el drama en los almacenes de muebles Peralta en Dos Hermanas, Sevilla. Como ustedes saben, cientos de personas se vieron atrapadas al hundirse la primera planta de un almacén en el que se ofertaban sillones a 3.000 pesetas. Un triste y significativo suceso que podía haber costado muchas vidas y que les analizamos en el siguiente reportaje. Abrieron a las 10 y fue entrar el pasillo y hundirse. Y el grupo que iba a la antepoca, yo aplomaba, los llevaba el techo para abajo, completamente para abajo, yo ya caí en el aire. No podía buscar dónde estaba mi hijo, dónde estaba mi mujer. Oloroso. Una vez que llegamos, lo que sí vimos es que el derrumbamiento no era tanto. Estamos hablando, lo que se ha comentado, de 90 metros cuadrados sobre una superficie expositiva de unos 4.000 metros. Y no era tanto para la cantidad de personas. En ningún momento nos hacíamos, tanto el jefe de bomberos de Sevilla como nosotros, nos hacíamos una idea de qué había ocurrido. Hubo un momento que había esas 180 personas heridas y muchos familiares que gritaban tal. Y lo que sí veíamos, que el hueco no era tan grande. No pensábamos que había una aglomeración. O sea, realmente no había personas en el interior, vamos, atrapadas por los cascotes. Y el soporte, el grueso de la intervención, lo llevó los bomberos sanitarios de Sevilla y el personal sanitario de 061, que nosotros estamos apoyando a las asistencias sanitarias. Prácticamente nos convertimos en un trial, como en un camillero, para que nos entendamos. Improvisamos cualquier elemento que nos servía de camilla, o sea, puertas de armario, puertas de muebles, o sea, mesas. Improvisamos todo para evacuar. Bomberos, policías nacionales y locales, Guardia Civil y el 061. Algunos de estos profesionales ni siquiera estaban de servicio. Se cortaron carreteras y comenzó la evacuación de los heridos en ambulancias y coches de particulares. En una hora y media había concluido. Se han derivado en total 161, he dicho hace un ratillo, parece que son tres más, porque ha habido alta rápida, porque no tenían nada. Pero el recuento no había acabado. En total fueron 185 heridos, entre ellos, tres trabajadores de muebles Peralta. Afortunadamente, la vida de ninguno peligraba, pero el estado de 38 de las víctimas era grave. El plan de emergencias funcionó. La pregunta era, ¿qué provocó esta catástrofe? Dejarás a tu novio, dejarás a tu marido. Hasta el jueves no dormirás. Porque muebles Peralta pone a la venta sillones orejera de 32.000 a solo 3.000 pesetas. Habíamos oído una oferta en la radio que decía que sofás de 36.000 pesetas a 3.000. Dije, vamos a acercarnos a ver si, ¿verdad? Llegamos allí, había 10 o 12 personas, salió un empleado de la empresa y empezó a repartir números. La primera vez repartió 15 números. Al ratito nos fuimos al coche, al ratito volvía a salir y repartió hasta 60 números. Yo le comenté a mi hijo, digo, fíjate tú, que nos creamos nosotros que vamos a ser los primeros que vamos a llegar. Entonces aquellas puertas se abrieron a las 10 y fue una avalancha tontera para adentro. Había dos guardias de seguridad en un lado y otro en otro y empezaron a decir, pasillo todo como era, Antonio, a la izquierda, ¿no? Pues todo seguido y a la izquierda, pues todo seguido y a la izquierda y nada, llegar, no vi ni los sillones, fue todo llegar, había un mogollón de gente y todos al suelo. Yo perdí un poco el conocimiento, poco tiempo, mi marido me sacó como pudo de los escóndromes. El suelo se hundió bajo sus pies, los que podían moverse intentaban salir o encontrar a sus parientes. María Belmar cuenta que cayó llevando una niña de dos años en brazos. Entre los heridos hay siete menores más. ¿Te ves? Y dices, bueno, pero esto me ha pasado a mí. O sea, es que en principio no te lo crees, porque dices, ¿cómo me ha ocurrido? Miré a la niña, la niña estaba bien, aparentemente. Una tía de la niña que estaba conmigo, había caído de pie, le dije, cógeme a la niña porque yo tenía cascotes en una pierna. Y ya, bueno, pues al principio dice, si no ha sido nada. Pero cuando vas viendo, sí había gente muy mala. Había gente muy mala allí. Y nada, pues empezamos a ayudar como pudimos. Y ya en un momento noté que me dolió la espalda, porque una silla me senté y ya no pude moverme. Porque ya no podía girar el cuello y ya notaba que me mareaba. Sufre luxación de dos vértebras. Nadie pensó que la mañana de rebajas acabaría así. Un desgraciado imprevisto, pero no el único. Allí con mi señora, vamos a ver unos muebles que decía que estaban dos ofertas. Y al final lo que había eran 46 muebles. Y yo digo, ve, cuando se mantiene una oferta así, tenía que estar todos los días. ¿Qué no tiene? Por otro producto similar. Tú no podías decir por el radio, tenemos una oferta, pero no dijeron la cantidad, ¿eh? Dijeron que tenían unos sofás. Unos sillones horeros. Tú eres solo galasado, ¿no? Y ahora aquí hasta que me operes. Ah, y este año tú decides cómo pagar. Mueble Esteralta te ofrece hasta 2.000 formas de hacerlo. La empresa sabe que un porcentaje de las personas que acudían a comprar el sillón, ante el hecho de no poder comprar, hubieran comprado otro de 10, 12, 18 o 20.000 pesetas, porque ya estaban allí. Con esa ventaja juegan las empresas. Y eso es desaprensión. Eso es un abuso. Es denunciable. Y aunque Mueble Esteralta no quería, lógicamente, que ocurriera ningún daño, es responsable de lo que ocurrió. La publicidad logró su cometido. Llenó el establecimiento de clientes. La estructura del edificio no pudo soportar semejante aglomeración. El por qué se está investigando. En 1993, Mueble Esteralta ganó una demanda contra los constructores del inmueble. Los forjados se habían agrietado. La sección quinta de la Audiencia de Sevilla falló que los demandados corrieran con el coste de la reparación. 88 millones de pesetas. Hubo una sentencia en su día y la empresa adoptó las medidas y ejecutó las obras que consideró necesarias. Por eso nosotros decimos que teníamos la seguridad de que el edificio estaba en condiciones. No sabemos si esa reparación se efectuó o no. Y si se efectuó bajo la creencia de que la licencia que tenía del edificio, como no se trataba de hacer una obra nueva, sino de reparar un defecto de construcción, pues no necesitaban licencia nueva. Si se hizo bajo esa creencia o si no se llegó a hacer la reparación, no lo conocemos en estos momentos. Los ayuntamientos son los encargados de otorgar las licencias de construcción y de apertura de las nuevas construcciones, pero la ley no dice nada acerca de su conservación. Una solidez que resultó insuficiente en este caso para 185 personas. El juzgado número 4 de dos hermanas, que ha decretado el secreto de sumario, ha iniciado las investigaciones para determinar de quién es la responsabilidad de lo sucedido y para evaluar la cuantía de las indemnizaciones. Por nosotros tiene contratada una póliza que se llama multirejo de pequeña y media de la empresa. Es una póliza que, entre otras coberturas, tiene una cobertura de responsabilidad civil, en este caso limitada a 50 millones. Y bueno, dentro del siniestro, tal como es el siniestro, es la garantía que creemos que entra en juego en este caso. Una cantidad que, a priori, no parece suficiente para afrontar las posibles demandas que en los próximos días llegarán al juzgado de dos hermanas y cuyas indemnizaciones ya se presumen multimillonarias. Después de 25 años en dos hermanas, el Ayuntamiento ha decretado el cierre cautelar de muebles Peralta. De momento, no hay fecha de reapertura.